Soñé que un día cambiaba Pero la vida no es así Soñé que alguien me cuidaba No es tan fácil Toma tiempo Soñé que un día cambiaba Pero la vida no es así De nuevo me cuidaba No es tan fácil Toma tiempo No es tan fácil Se hace solo Y el camino no es recto Me pierdo y voy recayendo Se comunicó con el centro de asistencia al suicida Para hablar con mi asistente Más que dos Y no es atendido Una llamada en espera Una tecla que no suena Una mancha de humedad La pelota que se fue Un cartel luminoso Con una letra que no prende No es tan fácil 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 Gracias.